Señoras y señores, con ustedes, ¡Muerte Sutil! ¿Me ves? ¿Entendés? ¡Ojo con el suelo! ¡Sí, sí! Dijo, dijo... El jaja ¿Qué pasó? ¡Targeted! ¡Ojo con el suelo! ¡Corre! ¡Jesu! ¡No empieces! ¡Revive! ¡Uf! ¡Corre! ¡Logo golpea la mesa, por favor! Pero si es reforzado, ¿por qué se hace sepular tanto? ¡Ojo con el suelo! ¡Interrumpe! ¿Y a la burrita que no puedes? ¿La burrita burrona? ¡No! ¡No! ¿Cómo se llama? No me acordé del audio de... ¡Oh, no fue! ¿Estás viviendo, me mataron dos veces? ¡No! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No! ¡Yo tengo sellos! ¡No! ¡Pero si! ¡Twings! ¿No es un tipo que juega en el MDI? ¿No es eso? ¿Twings no significa gemelo en inglés? ¡Corny! ¡Twings! ¡Twings! ¿Por eso no? ¿Twings? ¿Gemelo? ¡Twings! ¡Twings! ¿Twings! ¿No? ¿O Wings? ¡Twings! 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 ¡Corre! ¿Eres adjetivo? ¿Que puchas? ¿Que puchas? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Si todo lo que te pega te va a fundir! ¡Ya! ¡No sé! ¿Qué mierda que puedo inventar acá yo? ¿Por qué no le cortaron a esa monda? ¡No puché con este serranito! A ver... ¡Oh! ¡Está tú longa el tipo! Me acuerdo que una vez vinimos... Creo que... No me acuerdo si estaba Chu... O era con aquel... No... Era un tanque... O con muerte vine aquí... No me acuerdo... El chiste es de que... O fue... No, no... Con alguien fue... Que el tanque estaba quejando que no... Que no... No, que no están cortando... Y... Y nos fuimos en el segundo bus... Y revisamos... Y nos cortó ni una perra vez el tanque... Era un DH... ¡Eso yo! Cuando voy con mi paladín... Si no uso... Creo que es contigo... Esto es de una vez... No mozo... No pico... Ah pues... Esto es de DPS... El tanque si corta... No pero... O sea que decían que no cortaba... Pero el tanque... Es el tanque que dijo que no cortaban... El tanque no había cortado... Ni una perra vez... Ni este yo ni nada... Yo voy a ir a abrir la de... ¡Ah! Y le abrió a muerte... Muerte... Gracias... Yo abrí esta... ¿Quién abrió la otra? Yo... Me abrió la otra... Que mal... Ok... El gilet está... Por aquí la historia de su pasado... No... Estoy curando así que este dejo morir... Para... Para ir a abrir las otras... Si... 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 ¿Quién se queman? La mía o la... La mía o la... La mía o la... La mía o la mía... ¿Para qué... ¿Para qué locura si se muere esto? ¡Dion! Tengo un prie de healer... Y un prie de PS... ¡Ah! Y se me protege... Me enseñaro con tu espíritu... ¡Aaah! No sé tu ya, E.P Yo espero que se quede en el primer puli en el ultimo, nada mas Usu seguro? Marcelo va a reventar su mesa, no lo hagas No estoy teniendo una buena semana para mi Me acuerdo cuando Marcelo se preocupo porque Julio se habia enojado con el Y ya se lo olvido, ahorita le vale ver la otra vez Te preocupaste o que me enojé contigo Te preocupo? Si, si, de a poco si no estamos odiando Le dijimos La verdad es que Marcelo es inofable Es que, como esta su Muy mal Yo me escucho doble Yo tenia algun cosa Ay, el deboker tiene que verla Mira ¿Han hecho recuerda el deboker de este momento? Interrumpe Es que, es como si fueran juegos diferentes Corte, corte, corte Corte, corte Sí, sí A la mierda Sí, sí También el pendejo este que Osea, yo creo que podemos ir de pool chiquitos Reventando y yendo al otro enseguida, no? No tenemos que... La verdad no... La verdad no sé donde carajo pararme para que no me maten, te digo La verdad no sé si no me quedo en la entrada Porque... Te morí enseguida, no sé por qué Rayo de tierra Rayo de tierra Un millón me pego el rayo de tierra ¿Cómo hago para esquivar eso? Muy buena pregunta, Marte Cortándolo Diciendo por ahí Bueno, pero son varios para cortar ahí Reventaron en tierra los ojos al pícaro Ah, es horrible la muerte ¡Ey Kou! Bienvenido ¡Kou! Muchísimas gracias por esa Rayo Bienvenido a todo lo que vengan de parte de Kou Ah, sí Bueno, yo no sé, habíamos visto más el pvp de los anteriores ¿Con quién está el de Ori? Cataclismo Cataclismo cata Que no he podido jugar, pero ahora sí tengo tiempo ¿Estás de vacaciones? Que se juegue la edición nueva A ver Sí Muerte abrió eso, Muerte es un capo Esto es increíble, viejo ¿Quién interrumbe? ¡Ah! ¡Sus maravilloso! Tengo mi llave, excelente Se hubiera apostado 10.000 de oro ¿Se metió el... se metió el... ¿Metió el ormo atrás? Ya sabía, ya, les dije ¿Qué call se quema mi vida de primera vez? ¿Mirá por qué se quemó? Abrió el ormo y se derrumbó Evoque, llevar un boker, me gatijas No, no, mi evoker está jugando bien Pero mira mi hilly, atento, atento, atento Cuando termino su llave Ahí lo ven Ahí lo ven, ahí lo ven No lo ha puesto en el pack Terrible, mi hilly Terrible Two One 120K Y una 19 5 a la vez Corte el que tenga Yo corto el siguiente Yo corto el siguiente Listo Vas tu leche 42 kilómetros Hijo de puta Vamos Torbellino Oh, me marcó un torbellino Dino casi, ¿no? El tornado me jodió y con el que tenía esa madre Ataca al tótem Ok Ok Aquí 3, 2, 1 Oye, el hilly es pura bien, Alan ¿Sí? A mí me gusta mucho el hilly ¿O era un hilly con distinto? Vamos, vamos ¿Cómo? ¿En qué voz? No tiene ninguna, mira ¿De qué dungeon? Es que es muy difícil Bueno, fue hoy Eso Ah, no sé No sabe jugar ¿Cómo no vas a curar reforzado? El voz reforzado no se puede ¿Cómo me gustaría que Blizzard pusiera piránico y reforzado a la vez? Tranquilo, uso La siguiente Era dos semanas Preparate Esperado dos semanas Para el ano Preparate para Stop, llave va a ser más día No más Preparate Imagínate De un peli Quiero que sea eso Bueno, más tres batallando Junque, uso tu junque 3, 2 A mí me gustaría que saquen reforzado, tiránico y después pongan requete contra reforzado y requete contra más tiránico que antes Me gustaría que pongan sanguíneo, potenciante y detonante Para no jugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo con el suelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba el manquito mayor ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Talina? ¿Ajá? ¿No? Yo quiero ver en qué termina ese juego No se acaba, ese no se acaba, viejo Estaba probando la beta yo Ojo con el suelo ¿Qué hubo? ¿Y qué vas a jugar? ¿Qué pasa? Ojo con el suelo Allá acá Hay dos totems Buena letra Buena letra Ojo con el suelo Andas viendo en manás todo Ah, voy a abrir el cosito acá Vamos, vamos Primerita, Simón Bien, bien, bien Corre, corre, conchetumare Corre, hay que decir, marcha, marcha Está viendo una película por aquí No te equivoques No te animo estará viendo Dos kilómetros más, dos kilómetros más Y ya le toca al pintado Oh, oh, oh El pintado El Brian pintado Al más rápido de Ecuador En marcha Hay ahora el totem ¿Cómo es el frasco de agua? Aquí hay agua por todos lados Muerte, muerte Tómate el agua, muerte Quítate el veneno No, no, no tengo Me lo gasté Acá tengo Pero puedes agarrar infinito aquí Es, pero no lo encontraba Ojo con el suelo Hasta el momento Voy a abrir Estoy abriendo Calle aguas infinitas Y eso está abierto Y, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué portal? ¿Portal? ¿Casi me maté un portal? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Puso, pon atención Y el árbol estaba haciendo para salir No, no te arrepases Ojo con el suelo ¿Qué pasa? ¿Te regresan a cataclismo, viejo? ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Bijose, bienvenido! ¿Qué pasa, viejo? ¿Ya va a muerto, sutil? ¿Alien del pícaro, trucho? Truchazo Ojo con el suelo ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? El lente ¿Estaba tan a gusto el disco? Sí El lente Está tan a gusto el disco Sí Ojo con el suelo pero tenia desactivitado una cosa toma un telefrasco chingden que va la pompa ve que se estaba tocando la pompa ah mio se rie la brasileña pero amonestación por que? estos manes que estan viendo? ese man esta poniendo por poner madre wey parece que le van a dar caja nooo por favor no te equivoques va a bajar el volumen a chupo me esta quemando la cabeza pobre chupo pero grita los gores todo eso se fue hace como una semana o menos no están poniendo en el suelo pobre perro bueno ahi dice en vivo wey como un hijo ay adios muke mi hijo ok mi hijo quina que es? Con esto así para que se empujen de poquito a poquito Y no estén Castellando cosas Y la china también Te da duro Ah mira está Perú Ay mi gatito Es una peruana ¿A poco estás jugando Perusalén? Perusalén Es peligroso La peruana Ah bueno Alguien le ha pegado a un melancito Ahora está llorando Ojo con el suelo Puta me da los pulmones luego Pulmonía ¿Fumas tú? No Ah bueno Qué bueno Entonces puede ser una neumonía o algo Tuberculosis Entonces me duele wey Todo soy pum pum duele Porque si es por cigarro puede ser epoc Pero si no es mejor Puede ser algo Ándele wey No he fumado Tienes flemas Si tienes flemas Las tienes este A lo mejor El cannabis se da en cuenta wey Tampoco he fumado eso ¿Cómo? Eso una vez Lo hice Y me dejó medio tonto Y dije No Esta mierda No funciona ¿Eso es lo que hace wey? No por eso Intenté jugar Y de ahí dije Ni más Esta mierda No funciona para nada Dije Nah Quita esa huevada Lo boté Lo mandé a Chiro Y jamás ¿Qué cosa? Ayahuasca Sí O sea Me dejó bobo Y dije Chucha No podía jugar No podía hacer nada Y digo No Ni mierda Ni más Ni más Te dijo que entraba Y alguien entró ¿No? No Usted entró Pero no le metió eso Alguien entró Yo A mí me trabó Pero me tiré la capa Porque no No sé qué pasa Que ahora Te deja trabado No te dejas salir Y me levantó El tornado Ah mira Qué padre Buena muerte Muerte En el momento Del crack Por eso Muerte del top De todo el mundo Ah sí Porque me tiré la capa Rebubiaste No hace mecánica El voz mío No tira ni No Muerte sutil Que Dios Que Dios Que Dios Es increíble Dios Muerte sutil ¿Cómo lo buñaron? Me buñamos El voz Muerte 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 Hago un tutorial Se lo comió El voz Muerte Se lo comió El voz Y en cuanto Se lo comió No pasó Un y medio Segundo Cuando Muerte Lo sueltó Lo escupió Lo malo Que está amargo Margo Está amargo Está con bucarachas Que groso Ya hice todo Con eso Ya gané Y todo Porque me dejó Trabado Me levantó El tornado Y tuve que hacer Magia Viene Viene el coquitajo Muy bien Muerte Muy bien Se muy bien Se están preparando Para la siguiente Vamos Vamos Empezar el tornado Estoy yo ¿Vos te diste cuenta? Es un hijo de mí El tornado Ahí me comí Pinche tornado Asqueroso Me tiene un arte ¿Qué es eso? ¿Es hielo? Yo me quejaba Haciendo rango De los tornadoes Porque castellas Y te lo interrumpen Pero siendo Meles Es más cáncer ¿Va que sí? Sí ¿A ver tienes El enojo de muerte? No Ay me atrapó De muerte Bueno Estás arriba Viejo ¿Qué? Voy al baño Para ver el relevo Ya mismo Falta una balcilla Ya regreso Se puso Cosas de tanque Para aguantar bien Y así pegar libremente Sin estarse curando Trae las placas Aquí están los talentos Aquí trae A valores de DPS Bueno Uno de tanque Pero Está bueno De Lego ¿No? No Mira Mira su daño Principal Golpe en el corazón El amor de sangre Y huesos Madre de runa Vete a la mierda Lo que peso Si es Volver más de runa Danzarte Cuatro veces ¿Por qué? ¿No? No 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 Se parade Se parade Se parade Por fin, se puso la bota Muerte buena Ya quiero ver la hiena que entra por esas cuatro trampas Ya, volví Se desaparece una trampa justo cuando la quiere empujar Está cansada la chama Ese tornado me lo va a comer, estoy cansado Voy a comer todos los putos tornadoes de mierda No, 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 no No, 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 no Se parade Si les puede quitarle en reyes a estos bichos, yo no sabía Salud Salud El top Sale Hasta pareciera que tiene inteligencia artificial Es el piche tornado asqueroso Sale en el momento que te va a chingar la madre En el momento que más te puede molestarse No, no, no No, no, no No, no Un pasivo Un pasivo Un pasivo Uy, los peruanos también le dan durísimo, eh Un pasivo ¿Alguien? Sí le dan durísimo ¿A poco? Sí Sí, marcha Corri Corri Me recomiendo los tornados para que no los levanten ustedes, me tienen harto estos tornados. Uy, hay algunas manes que les llevan ya una vuelta. Uy, al menos la canadiense, loco. El hombre de Canadá iba así, casi primerito. ¿Y la carrera mixta o qué? Sí, es carrera mixta. Pero, uh, está súper atrás la canadiense. Es de una machaparrita. No, 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 no. Uta Japón también estaba casi primero Y hasta último Le sacaron una vuelta No wey Ahí también está entrando México Tampoco por terceros Más México No, no, no México, Perú Uy, los brasileños No recorres Ojo con el suelo Uy, este mal Vamos, vamos, mi chino Ataca al tótem Ataca al tótem Oh rayos Ojo con el suelo Tira tambor Yo había tenido el micrófono muy alto Sí Sí, decía porque escuchaba casi todo Ataca al tótem Ojo con el suelo Vele, vele, vele Yo lo sé Elemental o vele Vele mental ¿Esto es tótem? ¿Cómo es tu bapita? Ataca al tótem Ya, eso ¿Qué me apareció ese tótem? Sí, la valoró Tengo razón La granza muerte Yo legendario Yo quiero el No, 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 no 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 Me estoy pegando el boss Me voy a matar porque estamos yo les he pegado, ya sabía F Te lo revivo A mí, yo no quiero reír al lado de esta rata Dime, nada más a mí, ríeme, nada más a mí, man No hagas la tontería de reírnos los dos al mismo tiempo Muerte Sí, muerte, sí Vamos, la primera 16 del pícaro ¿Me estás cuchillando? No ¿Me estás cuchillando en tu primera 16? No, usted acaba abriendo el cobre Me acabas de cuchillando en tu primera 16 con 400 ¿Qué pedazo mismo que el tanque? No, 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 te cuchillé No ¿Qué parecía? Viste, man ¿Roy de aumento o no? ¿Roy de aumento o no? ¿Roy de aumento? Por aquí No, let'sy me ganó en corte Ya me tengo que decir otra cosa En corte también No, no gano ni en corte Bueno, si les gustó mi video No se olviden darle like Suscribirse y activar la campanita Aparte de dejar sus comentarios Al pie de cada video Muchísimas gracias Cambio y fuera